Nada más sencillo que unas trufas de café con muy pocos ingredientes y que además saben a tiramisú pero mucho más fit y te va a encantar la textura Para prepararlas mezcla la leche con el café soluble Una vez se haya disuelto lo añades a la leche en polvo La cantidad de leche en polvo puede variar en función de la marca Tiene que tener este aspecto, lo pones en papel film y le das forma rectangular Llévatelo a la nevera un par de horas y después lo bañas en cacao puro en polvo Una vez lo tengas lo único que tienes que hacer es servirlo y cortarlo a cuadraditos ¡Y listo!